A ver, Menos, tú viste dando los datos de la pobreza y ahorita que fuera del aire te pregunté ¿de qué vas a hablar? Yo tengo apuntado, pero me gusta corroborar porque de repente me ponen que van a hablar de algo y no es cierto, ¿no? Los datos de la pobreza están del diablo. Pero entonces te vi tan impactado que hasta dije, ¿a poco es la primera vez que ves los datos de la pobreza? No, no, ya los había visto y siempre que los veo estoy impactado. La pobreza en México, fíjate Eduardo que hay 53.4 millones de personas en este país que viven en pobreza de los cuales más de 9 millones viven en pobreza extrema, pero ahorita les voy a decir en qué consiste Eso, definenos pobreza, porque yo siento que los funcionarios públicos hacen definiciones como para que la verdad no se note No, porque entonces este señor tiene una bicicleta, ya no es tan pobre Este tiene una radio en su casa, ya no es tan pobre Y ahorita tengo más adelante este mismo segmento La definición, fíjate Una persona, hay una unidad que se llama, con lo que mide la pobreza, que es la canasta alimenticia mínima Esta canasta alimenticia mínima tiene un valor de 1.523 pesos ¿Pero qué hay en esa canasta? Lo mínimo que necesita una persona para saber ver como son algunos granos No, pero ¿sabes cómo? No, es que se debe medir según las calorías Claro Las calorías Las calorías, sí Exactamente Bueno, estamos hablando de 1.523 pesos, que es el valor que le da el Coneval a esta medida A esa canasta Entonces dice que las personas que ganan hasta esa cantidad mensual, o sea, hasta esa y menos de esa cantidad Viven en pobreza extrema Ahora, hay una medida complementaria que es la canasta mínima no alimenticia Que incluye cosas como el transporte, que incluye cuestiones como la cultura, etc. Y esta canasta, sumada más la canasta alimenticia, llega hasta los 3.000 pesos con 17 centavos Quiere decir que las personas que en este país ganan 3.000 pesos con 17, hasta 3.000 pesos con 17 centavos al mes Viven bajo la línea de pobreza, ¿sí? Mira, yo aquí tengo maíz, maíz en grano, tortilla de maíz, pasta para sopa, galletas dulces, pan blanco, pan de dulce Aros en grano, bisteca, guayón, cuete, paloma, pierna, cocido, retazo con hueso, molida Pierna, muslo y pechuga con hueso de pollo, pollo entero o en piezas, pescado entero Pero esto no me dice nada, porque pescado entero no es lo mismo un charal que un huachinanga, ¿no? Digo, y un lenguado, ¿no? Digo, es lo que inventan, porque generalmente se ven calorías, pero calorías buenas, ¿no? No, porquería de comida chatarra, ¿no? Miren, ahí hay una tabla para la gente que está en el radio donde dice... A ver si nos la pueden poner más grande para que la gente en la tele la pueda ver Porque se vea toda la pantalla Dice, el 43.6% de las personas viven en pobreza en este país Estamos hablando de 53.4 millones Esos 53.4 millones ganan hasta 3.001 pesos con 17 centavos o menos Estamos hablando de... Es que imagínense, 53 millones que no llegan ni a los... Apenas sobrepasan los 3.000 pesos al mes Entonces eran de 100 pesos diarios A ver, ¿tú crees que una persona que gana 4 ya no es pobre? No, por supuesto, es ahí donde... O alguien que no gana 5 no es pobre Ah, claro Fíjate que tú le acabas de dar el clavo a lo que iba yo 3.000 pesos con 17 centavos ¿Qué tal si gana 3.020 pesos? Ya no entra en ese porcentaje Pero de todos modos sigue teniendo una vida muy limitada Y yo hice una investigación con datos que publicó el Banco Mundial Donde dice, personas que ganan menos de 20 dólares diarios 20 dólares son más o menos 400 pesos Un poco menos de 400 pesos al día Que son un poco menos de 12.000 pesos al mes En este país existen 87.7 millones de personas Que no llegan a los 20 dólares diarios O sea, que no llegan a los 12.000 pesos al mes Y con 12.000 pesos una familia difícilmente se sostiene Pero también tienes que olvidarte una familia Si alguien... ¿Estás hablando de ingreso familiar o ingreso por persona? No, estoy hablando por persona Bien, estas familias todos trabajan Todos trabajan Tampoco puedes decir que son pobres 12.000 pesos ya no es un sueldo de pobreza No, no Estás hablando de 500 dólares Más o menos, 600 dólares Pero es un sueldo muy ajustado O sea, la gente está amolada Sí, claro Perdón que lo diga, está fregada Por no decir la palabra Sí, o sea, no puede adquirir los satisfactores Cuando hablan la cultura, etcétera El esparcimiento El acceso a la cultura No se puede Pero además se refleja mucho Basta con irte a dar una vuelta al mercado Y hacer la compra El súper Ahí se te van los 1.500 pesos O sea, rápido Ahora fíjate Fíjate Bernardino 9.4 Según este dato del Coneval 9.4 millones de personas Que es el 7.6% de la población Apenas gana en un mes 1.523 pesos Sí, pues sí Y en un día te lo sacaba O sea, mira La pobreza Ahora, la pobreza es Parte de la historia de México O sea, tú ves las fotos De la época de Don Porfirio Y veías a la gente Caminando con calzón de manta Descalzos O sea, la pobreza era extremísima también Exacto Y vete más atrás El siglo XIX La pobreza del siglo XIX También Era terrible Terrible Horrible O sea, todavía con Ávila Camacho En la presidencia Que estuvo del 40 al 46 El 50% de la población Era analfabeta Date cuenta Sí Y fíjate que ha habido Progresos con todo Y que Sí, oye Kenia también Kenia también ha prosperado Es lo que Me duele mucho decir Sí Porque hay países Que estaban más fregados Que México Y nos dejaron atrás Después de la Segunda Guerra Mundial La Europa estaba Devastada No quedó nada Y ya los países europeos Ya nos dejaron atrás Así es Yo mi primer viaje Que hice a Corea A ir por el 2002 El PIB de Corea Era inferior al de México Tres años después Nos dejaron atrás Y siguieron Y nosotros Exacto Y fíjate que me adelantaste Al punto que quería Perdón No quise hacer No, no, está bien Porque queda A quien Culpar De estos números No se trata de buscar Un culpable Ni nada No, sí Claro que sí Oye, claro que se trata De que siempre hay culpables De la mala situación De un país Lo que no se puede culpar Es a la propia gente Que está en pobreza Eso sí Eso sí no se vale Yo creo que todos Somos culpables En mayor o en menor medida Hasta los pobres Porque la cultura Que también generó Este país Fue a los pobres Pídeme y te daré Sí, también hay Ese clientelismo Abonado Yo tengo entendido Que Villahermosa Cada vez se inundaba Villahermosa La gente decía Perdí mi casa Venme otra Y había gente Que ya tenía Como cuatro o cinco casas Pero Clientelismo Sí, sí ¿No ocurre eso? De otro tipo ya A ver, a ver Platica a nosotros El de Pemex Que se le daba Había los donativos Y donaciones Y anteriormente Se le daba Una cantidad de dinero Y Pemex decidió No dar Y ahora se dan Otro tipo de cosas Que se llaman Los de apoyo social O la parte De los estudios De impacto ambiental Social En donde la gente Tiene que estar incorporada A la industria Que está Y se insertó En su comunidad Eso es lo que cambia Ya, ya es un cambio No, pero por ejemplo Al sindicato Se le da Digo Se le da Se le da Se le da Si el sindicato Festeja su aniversario Si lo quiere festejar En Alaska La empresa Le paga los bolutos De avión Alaska A todos los que quieren Festejar Cuando es un sindicato Archimillonario ¿No? Sí, sí O sea Pero ya vamos A los pobres De los pobres Siempre hubo Este clientelismo Casi un neoporfirismo Vamos a mantener A los pobres fregados Y después Cuando se quiso Reavirar esa situación Y te malacostumbras Como un pobre fregado Porque entonces Te acostumbras A sacar la mano Y que te den Terrible Pero ya basta De esto Porque entonces ¿Qué es lo que Está fallando Y qué es lo que Se tiene que hacer Para superar Este tipo De pobreza Este tema Pobreza ¿No? No lo sé O sea ¿Qué política pública Se tiene que emplear A corto plazo? Ya no se puede No mira El corto plazo No existe Para combatir la pobreza Si te estamos Hablando de un problema Milenario Se nos van a ir Décadas En arreglar el problema Número uno Acabar con la corrupción Lo que tú nos decías Que en Estados Unidos Están preguntados Si todos en México Somos corruptos ¿No? Es la imagen Es una imagen Que estamos pensando No, entonces Primero hay que acabar Con la corrupción Yo cada vez que voy a Chiapas Y me acuerdo Que en la época De Cedillo A Chiapas Le mandaron Cuatro mil millones De dólares Y siempre que yo Llego a Chiapas Porque es la tierra De mis mayores Y digo Pues ¿Dónde quedaron? No los veo Y el dinero Que han mandado A A tu estado A A Tabasco ¿Dónde está? Porque llegó Pemex Se llevó el recurso Blablabla ¿Y qué dejó? Y estuvo en Campeche En Carmen Estuvo Pemex ¿Qué dejó en Carmen? O sea Exacto No se ha repartido La riqueza La verdad es que Se la han robado Sí Los gobiernos han sido beneficientes Y se la han dado A la plutocracia nacional Exacto Y sobre todo Aunque Duela decirlo Los últimos 40 años Que se puede decir Que son los gobiernos neoliberales Han sido Desde que llegó Miguel de la Madrid En 1982 Ahora Antes de que nos agarre el corte Eduardo Nada más te voy a decir El estado con más pobres Y el estado con menos pobres Si no me digas Chiapas Chiapas es el estado con más pobres Fíjate que 77.1% de la población Está en pobreza O sea Ganan hasta 3.000 pesos al mes Y 28.1% De la población de Chiapas En pobreza extrema No, no es terrible Es terrible Y el más rico Y este tiene estándares Que podrían competir con estados De la Unión Americana Es Nuevo León Solo el 14.2% de la población Está en pobreza Y solo el Coma 6% Está en pobreza extrema O sea Son dos Méxicos Es un contraste De una ciudad Vas de un México al otro Mucho trabajo En fin Son los datos Y creo que lo importante Es para que la gente Se dé cuenta del reto El reto es enorme O sea En este país Del agujero En que lo dejamos Todos Y esto explica también El resultado del 1 de julio Porque la gente Ya se acabó La gente se hartó De vivir una cleptocracia Exacto Para la gente Que no entiende El término cleptocracia Es un gobierno De ladrones Que se roban Todo lo que puedan Gracias Gracias